En estas jornadas me gustaría destacar su gran transversalidad, pues no podrían ser más completas ni abordar un mismo peligro común, como es el cambio climático. Desde ámbitos tan diferentes, poniendo de manifiesto una vez más que todos debemos ser parte de la solución y dar una respuesta multidisciplinar a esa amenaza medioambiental, social y económica. Es un foro de encuentro, de conocimiento y experiencias, porque yo creo que es fundamental para todos los retos que tenemos hoy en día y ver cómo las ciudades son capaces de adaptarse al cambio climático, economía circular y todos los objetivos que cada compañía, sociedad o cualquier tipo de institución deba marcarse como ODS. Yo creo que tenemos que cambiar una gobernanza y ser una gobernanza sostenible. Yo creo que realmente es una revolución sostenible en la que todos tenemos que ir, que todos hablamos mucho, pero luego en el día a día debemos de hacer mucho los deberes. Tenemos que interiorizarlo como ADN, de cualquier sitio donde estemos. Yo creo que es un reto que tenemos. Y yo creo que, como fortaleza y un poco en similitud al sector que nosotros estamos, en un momento de precariedad económica, yo creo que la transformación digital que nosotros aplicamos en el agua es una transformación digital que te permite tener datos reales, muchos datos que no dicen nada, porque los datos no son nada. La transformación digital yo creo que puede ser el camino para alcanzar esos retos que nos encontramos. Y sobre todo porque es vital en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de institución o en cualquier asociación el tener información en tiempo real.